No me imaginaba que la cita de Lush Tu beso en el vidrio dejó marcado el Lush No me importa nada, es cuestión de amor Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor El avión se despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Al su lado Para No me imaginaba que la cita de Lush Tu beso en el vidrio dejó marcado el Lush No me importa nada, es cuestión de amor Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor El avión se despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Anquilado Para El avión se despegó Con destino a Nueva York Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para El avión se despegó Es un viaje de placer A suerte El avión se despegó Alquilado Es un viaje de placer Con destino a Nueva York Luz Gracias por ver el video.